Después de la cienciología llega una nueva religión que está ganando cada vez más adeptos. La Shinciología. La religión que tiene al actor Charlie Shin como único y verdadero dios. En aquel tiempo andaba Charlie Shin apostando por casinos de Las Vegas cuando le detuvo la policía y les dijo dejad que las pibas se acerquen a Shin. Y si vienen con sus madres, que se acerquen también. Palabra de Shin. ¡Te alabamos, oh Charlie! Mientras los más devotos beben el líquido sagrado, whisky de Malta de 18 años, cantemos todos juntos a nuestro señor. Saber que tendrás farlopa y champán y actrices del porno vendrán. ¿Renuncias a una vida sana, ser fiel a tu mujer y estar consciente la mayor parte del día? Sí, renuncio. Pues ya eres un hijo de la Shinciología. Puedes ascender. ¿Al cielo? No, a la habitación de este hotel. Tienes a dos prostitutas esperándote. A pesar de su éxito, la Shinciología durará menos que una caja de condones en casa de Charlie. ¿Ya la han cerrado? Sí, ha muerto tos. Ya sabía yo que esta secta iba a acabar mal. Otro suicidio colectivo de esos, ¿no? No, cirrosis. ¿Ya hasta? Gracias.